al día me llegan muchos comentarios preguntándome kakashi cuando será el estreno de la tercera temporada pues bien la tercera temporada se va a estrenar el día 22 de julio en japón por la cadena nhk esto significa que en los países de latinoamérica puede ocurrir en diferentes horarios esto quiere decir que nos podría llegar el capítulo el sábado en la tarde o el sábado en la noche o el domingo temprano en la madrugada por eso habrá que ver el horario de la cadera nipona corren los rumores que lo van a publicar a eso de la madrugada y aquí sería más o menos de noche esto cambia drásticamente en españa que tienen un horario muy diferente a latinoamérica pero esa es la idea que se tiene que será domingo 22 y acá del otro lado del mundo estaremos todavía en sábado así que tranquilos muy bien con el tema de dónde verlo o si lo voy a subir al canal o dónde lo van a poder ver hay dos opciones la gente que guste verlo en en español únicamente tenemos dos opciones de momento la primera que es la menos viable y es únicamente para los residentes en españa y es que selecta visión en su canal youtube manga tiene un simulcast donde publica al mismo tiempo que en japón unas cuantas horas después el capítulo completamente es subtitulado al español y gratuito pero repito esto únicamente se visualiza si eres residente de españa ahora si el residente de latinoamérica tienes una opción que es crunchyroll crunchyroll transmite de manera simultánea también el shingeki no kyojin para latinoamérica y subtitulado al español esta es la opción más viable porque requiere una suscripción de paga una suscripción de paga de aproximadamente 80 o 70 pesos al mes para tener premium poder apreciar el mismo día que sale el capítulo si no tienes que esperarte unos cuantos días después porque no debería verse en lugares de anime pirata o páginas donde publiquen el capítulo sin la autorización oficial porque esto afecta directamente a las ventas afecta directamente a que no se produzca más anime afecta directamente a los productores de la serie el hecho de que por ejemplo jojo's bizarre adventure parte 4 diamond is unbreakable tuvo la mayor audiencia por medio de streaming oficiales habla muy bien de algunos fans y de cómo quieren más del producto si tú quieres más de shingeki no kyojin si se te recomendaría si está dentro de tu posibilidad económica el hecho de poder contratar uno de estos servicios para poder ver la serie y omitir el hecho de irte a páginas que pues no son oficiales y afectan a esta industria otro punto importante es el hecho de que netflix tiene trato con production y g y podría digo sólo podría transmitirse en latinoamérica aunque en estados unidos ya es así pero de momento está la información que tenemos 22 de julio acá sería 21 sábado y pues bueno sería ver más que nada el horario más adelante pero si sería importante recalcar el llamado a ver shingeki no kyojin por medio de streaming oficiales y evitar la piratería tanto de facebook como de otras redes sociales todo esto con el fin de apoyar realmente al estudio que nos está trayendo esta serie que tanto nos gusta por favor es muy importante y realmente no es un chiste el hecho de hacer perder ganancias a este estudio que podría llevar a la cancelación de la serie en dado caso de que no haya apoyo económico así que pues bueno sólo para que lo tengan en cuenta y si está dentro de tu posibilidad económica contratar algunos de estos servicios o el hecho de entrar cuatro o tres días hacerte una cuenta y verlo para aumentar las estadísticas y todo ese tipo de cosas así que shingeki no kyojin pues bueno tenga más apoyo de los estudios y de esta ventana internacional que son los simulcast muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye y pues nada vamos a demostrar que el fandom en español es igual de importante igual de al fiel que el fandom en inglés o en francés y pues bueno para que tener más productos oficiales que eso es importante bueno nos vemos ahora sí adiós y y y y y y y